Un particular desfile de años viejos tuvo lugar en Bolívar, Cauca. La mayor parte de los también llamados Taitapuros fueron diseñados por los niños de esa localidad del sur del departamento. Inspirados en las comedias y los dibujos animados de la televisión, los niños de esta localidad crearon personajes como Homero Simpson, el profesor Jirafales y la abuela de Coco, entre otros. Ellos a partir de la transformación de materiales del medio como el carrizo, la arcilla y el papel, elaboran con técnicas muy propias de acá, del sur del Cauca, estas obras maravillosas que las denominamos Taitapuros y Años Viejos. Otros personificaron a habitantes típicos de la región. Nos inspiramos viendo la tradición de aquí de Bolívar, Cauca, y pues así haciendo cualquier año viejo de aquí, personaje conocido. Tenemos una escuela de arte que aprendemos a pintar Taitapuros y demás cosas. ¿Cuál es la invitación para los niños? Que sigan el arte, tocar música y que no se metan en el vicio de las drogas. El médico Antonio Mesa y Lorenzo Muñoz, dos de los personajes del año, que por su carisma en el municipio, fueron caracterizados en los años viejos. Parece que me van a quemar hasta la punta del rabito, pero no importa, aquí seguimos luchando en Bolívar, Cauca. Pues sí, a los niños y a todo el personal que se acerquen, que para todos hay salud, que la salud todavía está al alcance de la gente, del pueblo. En el recorrido hacia Bolívar también encontramos a Alias Guacho y al ELN en Tregua. Esto es solo una muestra del arte y la cultura que tienen los bolsiverdes, como se les conoce a los habitantes de este municipio, para mostrar a los miles de turistas que llegan cada año a los tradicionales carnavales de 5 y 6. En Bolívar, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.